¡Bien y bien y bien mis pequeños grugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. En el día de hoy vamos a divertirnos, vamos a intentar hacer ataques brutales de 50, de 60, de 100 gracias a un mazo de elfos que lleva Behemoth Casco Crater. Ya sabéis esta criatura que es tremenda porque claro en función de la cantidad de criaturas que tengas en mesa va a dar más X, más X y arrollar cada vez más potente en función de ese número. Así que realmente bueno, en cuanto toque mesa ganas la partida, por eso vamos a orientar un poquito el mazo al Behemoth Casco Crater y intentar ganar las partidas, ya sabéis, mazo de histórico, como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, uno de los mazos que más hemos jugado aquí en el canal, que mejor resultados nos ha dado y sobre todo que sigue siendo igual de bueno que lo fue cuando salió el formato. Y que aquí, bueno, siempre lo hemos jugado porque es tremendamente divertido. La idea es buscarte el Behemoth Casco Crater del cual llevas una copia gracias al empata fiero. Entonces como si llevases tres copias, ¿no? Llevamos dos empatas fieros más el Behemoth Casco Crater que vas a poder jugar relativamente pronto en la partida. Incluso de quinto turno vas a poder hacer un ataque salvaje. ¿Cómo vas a hacer ese ataque salvaje de quinto turno? O incluso de tercer turno se puede llegar a jugar, creo que hay una posibilidad muy remota, pero es posible. El caso es que la idea sería hacer Archidruida Elfico o Druida del Círculo de los Sueños, que nos van a dar una cantidad enorme de mana desde el primer turno, gracias a Elfos de Yanowar. Desde el segundo turno quería decir que lo vas a poder poner en juego, así que en el tercer turno te dan ese mana ingente y de tal manera que ya en el cuarto turno puedas jugar el Behemoth, que es lo que os decía. No es tan difícil realmente conseguir el Behemoth de cuarto turno, ¿no? Entonces mana Elfos de Yanowar, mana Archidruida Elfico, tercer turno, alguna burrada como compañía reunida que nos ponga un montón, un par de criaturas en mesa como mínimo, ¿no? Y bueno, pues ya es una fiesta, ¿no? Como ya conocéis. Pero bueno, ya sabéis que hoy estoy especialmente cómodo y especialmente a gusto porque estoy utilizando esta maravillosa mesa de Flexi Spot, que es nuestro patrocinador en el día de hoy y de la cual ya os había estado hablando en los días previos. Uno de los aspectos más notables de esta mesa de oficina elevable es su diseño, que es elegante y robusto. Está fabricada con materiales de muy alta calidad, se nota cuando estás con ella. Esta mesa no solo es atractiva visualmente, sino que también está diseñada para resistir el paso del tiempo y el peso, ya os lo digo yo, os lo garantizo. Los acabados cuidadosamente pulidos y los bordes suaves dan testimonio de la atención al detalle que se ha dedicado a su fabricación. Pero donde realmente brilla esta mesa es en la capacidad que posee de ajustar los diferentes niveles de altura, que son programables. No solamente el nivel de altura que desees en cada momento, sino con un simple pulsado de botón ponerlo exactamente a la altura que necesites. Así que puedes trabajar de pie, puedes trabajar sentado, puedes estirar las piernas cuando lo desees y puedes trabajar en diferentes posiciones, lo cual permite una ergonomía, una comodidad, pues que ninguna otra mesa del mercado te va a dar. La mesa está diseñada pensando en la eficiencia, es una mesa muy amplia y muy robusta, de forma que vas a poder estar siempre organizado como tú desees. Y bueno, realmente FlexiSpot se ha lucido. Así que muchas gracias a FlexiSpot por patrocinarnos en el día de hoy y lo más importante de todo es que FlexiSpot nos va a hacer un descuento enorme de hasta 130€ aquí a los pequeños drugos que utilicéis el código que aparece en pantalla. Tenéis debajo del vídeo en la descripción un enlace que si lo seguís os lleva a la tienda con las diferentes mesas elevables que poseen, además de otro material de oficina, también sillas, etcétera, etcétera. Y utilizando el código que os pongo debajo del vídeo en la descripción y en pantalla podéis tener descuentos hasta 130€. Recordad que están celebrando su aniversario y están lanzando ofertas especialmente interesantes durante estas fechas. Así que ya sabes, ya sea que necesites un espacio dedicado para tus tareas laborales, un rincón para jugar, para sumergirte en tus estudios o simplemente un lugar inspirador para tus proyectos creativos, esta mesa de oficina elevable se adapta a todas las necesidades. Es como tener múltiples mesas en una sola. En resumen, esta mesa elevable de excelente calidad es algo más que un mueble, no es simplemente un lugar en el que trabajar. Además es súper fácil de montar, me llegaron unas cajas, yo soy muy torpe con estas cosas, pero venían las herramientas adecuadas para en muy pocos minutos realmente encajar las piezas y enchufarla y funcionar. Así que muchas gracias a FlexiSpot por patrocinarnos en el día de hoy. Debajo del vídeo en la descripción no lo olvidéis, os dejo el enlace y el código para disfrutar del descuento. Y ahora voy a seguir jugando estas partidas con este espectacular mazo que tanto nos divierte de elfos y que vais a ver a continuación, esa sería la idea. Bueno, vamos con la primera partida, no tenemos acelerador de primer turno, pero bueno, lo compensamos con que salimos nosotros. Así que si tenemos un poquito de suerte con los robos, podemos hacer cositas. Voy a salir con el maestro del granalífico a ver si conseguimos poner muchos tokens en mesa sin que nos los mate. El rival juega Cirda de compañero con tierra verde azul de primera jugada y esfera cromática de segunda jugada. Vale, puede que estemos ante un mazo extraño. No estoy yo muy puesto últimamente en formato histórico, entonces no sé qué se está jugando, pero obviamente parece que es un mazo de habilidades activadas, ¿no? Con Cirda de compañero. Y vale, y Rona parece un mazo de artefactos, por tanto, o de habilidades activadas en general. Vale, vamos con nuestra tercera tierra y obviamente la jugada Sarchidálfico, que nos podría dar una enorme cantidad de mana para el siguiente turno. Podemos atacar limpiamente con nuestro 3-3. Y bueno, pues el comienzo de la partida es de momento positivo para nosotros. Vamos a ver cómo continúa la partida ahora el rival, a ver qué es lo que hace. Porque da un poquito de miedo cuando ves estas combinaciones de cartas. Mazos de combo, mazos con sinergias muy buenas. No creo que lleve limpia mesa, se descarta un Jace, ¿vale? O sea que es un mazo de que o posiblemente intente quitarnos el mazo completo y con un Jace en mesa pues ganar la partida automáticamente, ¿no? ¿Vale? Reliquia de las leyendas. Nosotros podríamos ganar con un buen robo en este mismo turno. Pensad en la enorme cantidad del Archiduda. No parece que vaya a ser el caso, pero nunca se sabe. Entonces voy a jugar tierra. Voy a empezar con Visionaria Elfica. Si nos da un buen robo esta Visionaria Elfica podrían salir cosas que nos dicen la victoria. ¿Vale? Elfa llama clanes. Supongo que elfa llama clanes ahora tampoco es mala opción. De hecho, casi tenemos daño de tal en este ataque, ¿eh? Fijaos porque esto nos da 6 de mana, así que puedo jugar otro Archiduda Elfico. Nos sobran 3 de mana y hacer una perfecta arrogante que también da más 1, más 1 a todas las criaturas. Entonces, bueno, si el rival no tiene un removal masivo, nuestras criaturas al siguiente turno sí que podrían ganar la partida. No sé si ha habido algún momento, no he echado las cuentas pertinentes, pero yo creo que no ha habido ningún momento en el que pudiésemos hacer daño letal porque siempre dependía de girar el Archiduda para sacar la cantidad de mana. Bueno, pues esta con 5 de vida era nuestro cuarto turno. Tampoco es que haya sido una locura de salida nuestra. Y esperemos no que haya un removal masivo, ¿vale? Reliquia de las Leyendas, ¿de acuerdo? Con Rona, Heraldo de la Invasión en Mesa. Que activa para robar, descartar. Cosa que podría haber hecho antes de jugar esto. Y se descarta Ketis. Ah, lleva Ketis, vale, es un mazo de Ketis. Cuando salió Ketis, yo lo jugué bastante. El mazo de combo de Ketis era muy pesado para jugar en Magic Arena. Porque hay que activar muchas, muchas habilidades. Fijaos lo que hace Ketis. Tienes que ir exiliando cartas de tu cementerio para poder seguir jugando cartas del cementerio. Entonces al final estás todo el rato clic, 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 clic. Se hace muy pesado jugar en Magic Arena. Y es una de las razones del escaso éxito de los mazos de Ketis. Bueno, no, tuvieron mucho éxito. Lo que pasa es que tampoco se jugaron muchísimo porque se hacía muy pesado de jugar. Pero en mazos quedé, que hagan. Y muy divertido, ¿eh? Muy pesado para Magic Arena, pero divertido. Una muy buena carta, muy chula. Y que en su momento jugué mucho, ¿eh? Le tenía bastante cariño al mazo. A ver, le quedan en el cementerio un Ketis y dos... Uno, un Ketis y el propio Jace del cual estábamos hablando. Y le quedan solamente tres vidas, ¿vale? ¡Ey! Tiene una rata aquí, como podéis ver. Esto es raro, ¿vale? Juega a Ketis y una rona que se está enderezando siempre que lanza un hechizo legendario. Y que, claro, con Reliquia de las Leyendas le provee de un maná, ¿no? Cada vez que lo endereza. Lo que pasa es que se le va acabando el folle, ¿no? Bueno, ahora ya con Keenan se le va a acabar menos el folle que antes, pero yo creo que ya se le acaba, ¿no? No me estoy parando a explicar. Vale, aquí se le acabó el folle y el rival acabó perdiendo la partida. Vamos a por la siguiente. Bueno, segunda partida. Ocurre lo mismo de antes. Salimos nosotros, pero no tenemos el acelerador de primer turno. En cualquier caso, la mano es suficientemente buena. Si hace falta hacer cuarto turno compañía reunida, tampoco está tan mal. Así que nos la vamos a... Nos va a valer, nos va a valer. Vale. Yo creo que siempre hay que jugar al maestro, aunque te lo van a matar probablemente, pero bueno. Sobre todo viendo un maná negro en frente podríamos haber hecho Visionaria Elfica. Pero mira, si nos mata el maestro de la Guerra Elfico, al menos quizás no nos mate el archivo de la Elfico. Yo creo que en general, en un mazo de este estilo suele convenir jugar la carta buena siempre. No andar reservando, ¿no? Vale, verde, rojo, negro. Será algún tipo de mazo Junt, supongo. Vamos con el archivo de Elfico. A ver si no nos lo mata también. Se ha parado la prioridad. Cuando lo he lanzado, se ha parado la prioridad ahora. Y maestros, arqueros, orcos. La nueva carta de Señor de los Anillos, que está siendo de las más jugadas. La estoy viendo muy a menudo. Y porque es muy buena, básicamente, ¿no? No parecía tan buena cuando vimos el spoiler. Y luego sí que lo es. Ahí va. Estoy despistado. Porque esta carta es de alquimia, ¿vale? En Magic Arena las cartas de alquimia son legales. En histórico quería decir. Son legales. Y creo que falla el empujón fatal, ¿verdad? El empujón fatal falla. Porque solamente funciona con permanentes de coste dos o menos. Le deja lanzarlo, pero falla. Bien, tenemos un problema. El problema es que nos falta maná. ¿Vale? Nos falta una cuarta tierra para jugar esto. Vamos a tener que gastar el archivo de Elfico. Otra opción sería hacer Visenera Elfica y arriesgarnos a ver si robamos un bosque con ella. Creo que no merece la pena el riesgo, así que vamos con la compañía reunida y a ver qué sale. De hecho, creo que me voy a esperar a su turno para hacer la compañía reunida. Tenemos dos compañías reunidas, ¿eh? No esperamos a su turno. A ver qué es lo que hace él y ya en respuesta hacemos la compañía reunida. Para no darle tanta información, ya digo, esto habría sido muy arriesgado porque probablemente habríamos fallado. El anillo único. Gana protección contra todo hasta su próximo turno, ¿no? Lo cual no cambia en principio nada. Estaba pensando si había alguna carta mía que le hiciese objetivo a él o algo, pero yo creo que no. Vale, robo una carta. No ha ido nada a su cementerio, ¿verdad? Vale, falla la habilidad. Y ahora ya sí. Va nuestra compañía reunida. Final del turno. Vale, buen turno yo creo. Robamos carta y el falla a Maclanes. Creo que es mejor que el elfo de Janowar. O sea, mana ya tenemos mucho, supongo. Vale, aquí está la tierra que necesitábamos. No había contado con los maestros arqueros, los maestros arqueros, orcos, afortunadamente. Como tenemos los más unos, más unos de nuestras criaturas. Espérate. Empata Fiero nos llega para buscar... Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no. Si hacemos Empata Fiero más Centinela, esto daría 5 de mana. Y no nos llegaría para jugar el Bemot Casco Arcter. En cualquier caso, él tiene protección este turno. Así que no nos sirve de mucho, ¿no? Bien, tampoco quiero jugar el Empata Fiero, porque entonces le doy al rival una información que no quiero que tenga. Pero lo que sí quiero hacer es jugar Perfecta Arrogante para tener más, más unos, más unos sobre mis criaturas. Y es más, podríamos incluso arriesgarnos a atacar, ¿eh? No, quiero decir atacar, no tiene sentido. A bloquear al rival, ¿no? Tendríamos 5 de mana del Archivo Eléctrico, así que haremos otra compañía reunida al final de su turno. Y listo. Vale, aquí empieza a perder vidas ya con el Anillo Único. Y vuelve a robar carta. En este caso, dos cartas ya. Es verdad, no sé cómo no vimos lo rota que estaba esta carta desde el primer momento. O sea, no hemos empezado a ver lo rota que está la carta, está el Anillo Único hasta que se ha empezado a jugar. Y ha roto todos los formatos en los que es legal. Vamos a ver con qué nos acompaña ahora el oponente. Pero si no hace otro Anillo ahora, posiblemente compañía reunida en Patafiero le matemos en el siguiente turno. Además, como nuestras criaturas aguantan tanto, con daño no va a poder matarlas, probablemente. Y por eso yo creo que se lo está pensando tanto. Crucias, otra carta de alquimia que no conozco. Vale, es para encontrar cartas lo que hace esto. Es como una especie de tutor, entiendo. Si no lo he leído mal, lo he leído diagonalmente súper rápido porque es una carta que no conozco. Vale. Eso le permite jugar una carta desde el cementerio. Eso sí que es cierto, ¿no? Vale, y ahora ya pues ganamos la partida. O sea, o hacía algo muy bueno o ganamos la partida. Vale, es al comienzo del ataque, ¿no? No es al final del turno. Se resuelve, con lo cual encuentra una carta en su mazo, tutor, le queda un maná y aquí ya ganamos la partida. Ahora ya sí que sí. Se descarta una fábula del rompe espejos, por cierto. Mi turno, compañía reunida y game over porque con el empatafiero nos buscamos el bemot casco-crater y ganamos. Maestro de la guerra y supongo que Elfa llama clanes. Me gusta más porque, no sé, hacía lo mismo prácticamente, pero bueno. Porque puedes buscar más Elfa llama clanes con ella, ¿no? Vale, entonces ahora con la cantidad inmensa de maná que tenemos, empatafiero y el rival se rendirá, supongo. Buscamos el bemot casco-crater. Jugamos la visionaria élfica para tener Eso nos da 10 de maná. Gastamos 2 en la visionaria élfica y 8 en el bemot casco-crater que el rival sabe que tenemos. Supongo que hemos ganado la partida. Eso es para robar una carta más y tener un Elfa más en mesa y que el ataque sea más fuerte. Y lo que decía este vídeo, al final la idea era pegar de 100 en las partidas. Este ataque es de más de 100. Bastante más de 100, de hecho. Más cerca de 200 que de 100. No sé qué está pensando el rival, como si tuviese algún tipo de posibilidad. Podríamos ser yo. Bueno, vamos con la tercera partida en la que tenemos un acelerador de primer turno. Aunque sea el rival, la mano no es mala del todo, sobre todo porque aunque nos matase, nos contrarrestase, quizás alguna de estas primeras amenazas. Luego ya en el cuarto turno, si nos vamos la cuarta y ahora podemos hacer compañía reunida. Vamos a ver qué podemos hacer en esta partida. Y bueno, va a depender mucho de lo que tenga el rival en mano también. Claro, un pantano es mala señal porque significa anticriaturas, quitacartas, etcétera, etcétera. De momento no hay anticriaturas ni quitacartas, lo cual es casi hasta extraño. Hemos robado otra centinela de los jasperas, que nos viene bien, porque podemos hacer de segundo turno maestro de la guerra élfico y centinela de los jasperas con el mana extra, o sea que sí. Sí va a ser acelerador de verdad de primer turno, casi casi como un Elfo ya no guarde. Bueno, y si no pasa nada, en el tercer turno podríamos hacer la compañía reunida. O sea, muy buen comienzo para nosotros. Vamos con el maestro de la guerra élfico primero. Y si no nos mata en respuesta la centinela de los jasperas, podríamos dar continuidad con otra centinela de los jasperas, que sería una salida muy buena. Doble pantano, ¿eh? Se está jugando mucho el color negro en Histórico, por lo que estoy viendo. Es un formato que últimamente no juego demasiado. Sobre todo, Histórico ha perdido mucho interés por el tema de las cartas de alquimia. Vale, nos mató el maestro de la guerra élfico, pero no es tan terrible porque podemos hacer compañía reunida de tercer turno, que es una salida muy buena. Vamos con tierra de turno. Y no voy a jugar nada más que la compañía reunida del rival. Tercer pantano. Está claro que es una monoblack, entiendo que de control, ¿no? Porque no ha jugado nada más que una anticriatura, si era un Shealdred. Vale, vamos a hacer en respuesta la compañía reunida. Por si tenemos que robar alguna carta. ¿Vale? Porque llevamos cartas que roban cartas. Y, obviamente, archidruida más maestro. Y casi esta partida está ganada en este turno, ¿eh? Es un turno muy bueno para nosotros. A ver, llevamos la visionaria élfica que roba carta. Por tanto, nos habríamos ahorrado dos vidas si lo hubiésemos querido poner en mesa. Vale, entonces, jugamos tierra de turno. Hacemos, supongo que lo óptimo sería el Fallama Clanes por los más unos más unos a nuestras criaturas. Elfo de Januar. Tiene toque mortal, ¿vale? Pero yo diría que... Fácil, fácil, ¿verdad? Activamos la habilidad de esto y atacamos con todo. Y que él bloquee lo que quiera bloquear. Nos ha sobrado maná, ¿verdad? Para haber jugado a la truidad del Círculo de los Soños. Creo que me he equivocado. Supongo que tiene que bloquear al maestro de la guerra élfico. Que es la mejor criatura que está atacando. Y las demás, pues bueno. Lo dejan ya a cinco viditas. Nada más al oponente. Y nosotros con siete criaturas en mesa. Así que, bueno, una partida de estas en la que el rival es que no ha jugado nada. Ha jugado estándar, vamos. Dos cartas de estándar. No nos ha metido presión en los primeros turnos. No nos ha jugado muchos quitacartas o antiquiraturas. Y nos ha dejado hacer. Y claro, el anillo único le da tiempo, ¿vale? Le da un poquito más de tiempo. No creo que lleve removals masivos el oponente. Y yo diría que quizás lo más inteligente por nuestra parte es no arriesgarnos. Por si el rival tuviese removals masivos. Ataco con estas dos por el que dirán, ¿vale? Porque realmente él tiene protección contra todo con el anillo único. Entonces no le hacemos daño. Y lo que vamos a hacer es buscar con la Elfa Llama Clanes otra copia de Elfa Llama Clanes al final del turno. Estoy haciéndolo con un poquito de mesura y de miedo, por si acaso tuviese un removal masivo, ¿vale? No quiero meter más criaturas en mesa. Pero al final del turno haremos la habilidad de la Elfa Llama Clanes para poner otra copia. Vale, ya esto es un robo un poco... No a la desesperada, pero es un robo como diciendo, no tengo nada, voy a robar dos cartas más a ver si se obra el milagro. Y esta carta que no ha parecido tan buena, al final sí es muy buena, es evidente, ¿no? Es evidente que sí que es muy buena. Vale, no se ríen de todavía. Tenemos alguna opción. ¡Uh, Nictos! Es Monoblack con Nictos. Es un mazo de... De devoción. Monoblack. Y eso significa que puede tener algún hechizo ahora muy gordo. Lo que pasa es que como no tiene permanentes en mesa con costes negros, pues esto no genera maná adicional. Genera cero, de hecho. Adicional es sueños del infierno, ¿vale? O sea, que es un mazo de combo posiblemente. Intentaba ganarnos con el combo de sueños del infierno y la otra carta esa, que es de coste 7. Por lo tanto, no le debería llegar el maná. Ahora de 3 de maná está Nictos, pero creo que va a ser insuficiente, ¿verdad? Acto desalmado al elfa llama clanes, con la cual buscamos otra elfa llama clanes en respuesta. Tenemos maná suficiente incluso sin girar el propio archiduda élfico. Y nos da turno y ganamos la partida. Bueno, pues ahí estaría, ¿no? Bueno, ya sabéis lo tremendamente efectivo que es el mazo de elfos. Muchas gracias a FlexiSpot por habernos patrocinado en el día de hoy. Os dejo debajo del vídeo, como os digo, el enlace y el código para el descuento. Estas pedazo de mesas que están además de aniversario. Y nada, uno de estos mazos fáciles y rápidos para llegar a Mítico en formato histórico, que siempre os voy a recomendar. Se puede jugar de muy diferentes versiones. Estamos jugando la versión de Bemot Casco Crater. Yo muchas veces la juego con una copia de Bemot Casco Crater y sin empatas fieros. Es decir, si me sale, me sale. Y si no me sale, pues ya gano metiendo mogollón de presión con las otras criaturas en el mazo. Pues ya sabéis que hay aquí ciertas versiones que son muy distintas. Y nada más, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!